Pero qué lindo que suena eso, ¿qué es eso? Claro, claro que suene, qué lindo. Líndale color del cielo, la mirada de mis viejos, qué linda voz, qué lindo, mirá, ¿te acordás cuando tocaba la guitarra? Ahora fabrica cuchillos. Bueno, no, este entre es porque dentro de la gente que está con nosotros, está Giselle Ventos, a ver, familia de cuchilleros, pero no está sola. Quiero presentar primero al doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, que acompañó hasta Francia a fabricantes de cuchillos aquí de la ciudad de Tandil. Juan Pablo, bueno, ha sido un gran sacrificio, sin duda. No, fue un viaje casi placentero porque, bueno, yo iba acompañándolos a ellos, el intendente recibió una invitación del alcalde de Tiers, que organizaba por segunda vez, en el 2016 ya se había hecho, un encuentro mundial de ciudades capitales del cuchillo, que le llaman ellos, que consideran, en base a un libro que lo descubrimos el último día en la exposición, estaba expuesto allí, de un señor que escribió en el siglo, ya hace dos siglos, dos mil ochocientos y pico, lo que él consideraba que eran las 26 ciudades capitales del cuchillo en el mundo, y allí estaba Tandil. Yo entregué recién, no sé si a la producción, dos fotos que trajeron aquí. ¿Te sacaron al libro? Sí. No, no, dos fotos de lo que es la ciudad de Tiers, que el lugar de encuentro principal es una plazoleta frente a la municipalidad, allí donde se hace la feria de artesanos y distintas actividades. Uno de los monumentos principales es un globo terráqueo, donde está hecho en fundición o en chapa, y con un clavo marcan cada una de las 26 ciudades que ellos consideran capitales del cuchillo, una de ellas es Tandil, y al costado hay, sobre una pared, cada una de las placas de las ciudades, ahí está también denominada Tandil. A ver, y todo esto surge a... Llegó la invitación a que Tandil, considerada por Tiers como que Tandil es una de las capitales, capitales del cuchillo en el mundo, una invitación al intendente y cinco empresarios o artesanos del cuchillo que iban a tener la posibilidad de hacer la exposición en este encuentro mundial. Eran 26 países que podían participar, de los cuales participaron 15, pero todo esto en el marco de un gran festival donde había 600 stands, en ese gran festival donde participaban creo que más de 30 o 40 países, donde ahí sí se comercializaba. Quiero preguntar... Lo de ellos era donar sus productos, sus cuchillos para un museo itinerante que después va a recorrer todo el mundo. Me llamó la atención lo del libro, que del 1800 figure Tandil ahí, eso lo descubrieron ustedes, cuéntenme un poquito de eso primero, pues maravilloso. Bueno, sí, también en cierta forma lo hemos descubierto nosotros, que surgía desde ahí el estudio de quiénes iban a formar parte de este museo, de esta red de ciudades del cuchillo que se destacan en la fabricación del cuchillo. Y bueno, sin duda ha sido ese libro la base de quienes fueron ubicando para constituir esto. Bueno, así que esos fueron los primeros pasos. ¿Y quién lo escribió? ¿Es una recopilación? ¿Cómo surge ese libro? Bueno, la verdad que el autor no nos... Increíble. Por aquí tenemos una foto donde figura la característica del libro y no nos recordamos. No, no, no. Lamentablemente a ninguno de los cuatro hablábamos ni francés ni inglés, así que le sacamos una foto al libro, le sacamos una foto a la traducción, la tenemos acá para que nos haga la traducción alguien, así que capaz que en algún momento Cecilia no va a poder hacer la traducción. Bueno, cuenten de la experiencia, porque primero, a ver, que se haya solicitado a Tandil como una ciudad para ir, pero además que aparezca de esta manera Tandil seleccionada porque alguien hace dos siglos, en el 1800, determina ciudades del mundo y una de ellas Tandil como ciudades capitales en la fábrica del cuchillo. Maravilloso. Sí, bueno, como decíamos, lo que pasa es que también, bueno, ese pensamos que fue el puntapié inicial, después ha habido, hay una historia de Tandil en la cuchillería de muchísimos años, que bueno, ha sido, evidentemente han logrado hacer un seguimiento de cada ciudad, ¿no? Que la consistencia en tantos años de trabajo fue la que finalmente dieron la posibilidad de estar. Ellos, lo que pudimos ver, que hacen, observan y ven cómo evolucionan ante la posibilidad de ingresar una ciudad, tienen que pasar por un análisis de cuáles son las bases por cuáles se verían beneficiadas en ingresar. Esto surge en Tiers, que es el inicio de todo, Tiers en Francia, y bueno, la posibilidad de generar esta red va a posibilitar que poder recibir a todos, en algún momento será Tandil quien los reciba, los incluya a todas las ciudades de cuchilleros. Giselle, ¿tu experiencia? Vos que venís de familia de cuchilleros. Bueno, la verdad que yo fui como soguera, yo mi trabajo, además de la música, es la soguería y yo me aboqué a la cuchillería, justamente porque mi tío es el dueño de las fábricas Juca, así que yo, nada, trabajo básicamente para ellos. Y la verdad que desde ese día, nada, a mí me remontó a mis clases, tomaba un colectivo a las 6 de la mañana para ir a tomar clases a Yacucho, en un galpón con frío, qué sé yo, 10 años más tarde que llegue esta oportunidad para mostrar todo esto que he ido recopilando en estos 10 años y tratando de mejorar, ir a mostrarlo al mundo, es una experiencia única. ¿Es común que, digamos, los cabos de los cuchillos se hagan con soga en otros lugares? No, no, llamaba mucho la atención. O sea, lo ven como una rareza. Claro, es en el único lugar del mundo que se hace este trabajo. Ajá. Así que fue un punto así de atracción para el puesto nuestro, además de los cuchillos, ¿no?, de los chicos. Pero eso como que, nunca lo habían visto, es como que era sorprendente. Sí, sí, gustó. Bueno, ¿y por acá? Ariel, Ariel. No, la verdad que hermoso, no, yo, esto fue medio rápido, nunca habíamos pensado que podíamos representar a Argentina con nuestros productos y, como decía Giselle, llamó muchísimo la atención de todos los puestos que había de diferentes países, a Argentina se llevaba muchas miradas. Ariel, ¿cómo es tu historia con los cuchillos? Mi historia nace con mi abuelo, en realidad, que hacía cuchillos, pero para él, o para los amigos, y, bueno, yo heredé eso de él, y yo que estoy con los cuchillos hace 20 años, y, bueno, ya te digo, llegar a Francia a exponer ese producto nuestro, la verdad que... Qué bueno. Sí, muy bueno. Alberto, ¿tu historia? Bueno, en realidad la historia la hace, la historia de Jucal la hace Carmelo, Carmelo Ventos, hace justo este mes, este mes pasado, en abril, cumplió la fábrica 60 años. Así que, bueno, ahora Sergio toma la aposta en su segunda generación de cuchillería, y yo me crié realmente en la familia, y, bueno, eso dio lugar a que me dieron ahora, me convocaron para dar una mano. Bueno, así que, no hace muchos años que estoy, pero, en realidad, la historia la tiene la familia Ventos. Qué bárbaro, ¿no? Y en lo que respecta al tema cuchillos en general, en sí, cómo está hoy la producción, cómo está la realidad, sabemos que no está fácil para nadie, pero, ¿cómo está particularmente para la industria de los cuchillos? Bueno, se está viviendo un momento complicado, en todos lados, también en Francia se ven amenazada la industria, y, bueno, eso tenemos en común, lamentablemente, pero a nivel local hay muchas amenazas que hacen que la economía, a la economía de cuchillos se vaya restringiendo, hay amenazas desde el punto de vista económico, de las importaciones, por eso era importante estar, empezar a trascender, llevar el cuchillo tandilense a otros lugares, y, sin duda, también tenemos algo por delante que es darle a Tandil, a la gente del cuchillo de Tandil, poderla organizar y empezar a trabajar, ya no en forma aislada, sino convocar a todos los sectores para poder saber si algún día viene, se puede organizar acá, si estén mejor preparados. ¿Se sabe cuánta gente se dedica al tema de la cuchillería hoy, de manera formal, informal, más o menos, no? No, la informalidad del trabajo hace que escape un poquito a... A los números finos, digamos, pero así a grosso modo... Y hay distintos sectores, están las fábricas, propiamente dichas, están los trabajos artesanales, aquellos que hacen cabos, vainas, así que son muchas familias, sin duda, más de 100 familias tendrían que ser... Sí, que trabajan en lo que es cuchillería, sí. A la cuchillería, realmente importante. Y, bueno, hemos sido reconocidos desde afuera primero, antes que... Suele ocurrir. Suele ocurrir. Entonces, bien, será este el puntapié de algo nuevo. Juan Pablo, ¿y qué probabilidades hay, digamos, que desde el Consejo Deliberante puedan trabajarse así como se hace con el clúster que es cero o cervecero ahora, que también la cuchillería vaya tomando forma de cámara o como se llame? Tenemos que empezar a trabajar. Mirá, principalmente allá nos contactamos con la gente de Albacete, que es una ciudad de España que va a ser la próxima sede de la organización de este encuentro mundial, donde participó una concejal que era la que llevaba todas las inquietudes de esa ciudad y que me contó, bueno, nos intercambiamos también los mails para... Ellos tienen muchas ordenanzas de protección al productor local. Ajá. Creo que es algo que, bueno, lo hemos hablado con ellos, que vamos a empezar a trabajar y también recién, bueno, estuvimos con el intendente Miguel Lungui de empezar a ver si tenemos la posibilidad de, en Villa Onena o en el museo, en el Mumba, de ver la posibilidad de acá, antes del fin de año, hacer algo con los productores locales para mostrar los cuchillos de Tandil y empezar así a trabajar para tener mayor presencia cuando nos toque participar otra vez, tal vez en Albacete ellos tengan la posibilidad de participar también. De hecho, a Giselle ya la invitaron para ir en noviembre, que organizan un festival internacional de Albacete, pero para todo el mundo, y la invitaron especialmente a participar. Ahí los cabos de soga, evidentemente, han... Así que hay mucho para hacer. Desde el punto de vista personal, quedé gratamente sorprendido el reconocimiento de todo el mundo hacia Tandil, cosa que, en lo personal, yo desconocía. ¿Y en qué se manifestó eso, Juan Pablo, en la práctica? En todo, en el trato, tanto de la gente de Francia como los rusos, los checos, todo el mundo conocía de los cuchillos de Tandil, que a mí la verdad que me sorprendió, tal vez no tanto a ellos porque están en la actividad, pero me parece que el ciudadano medio de Tandil tiene a Tandil como la capital del Salamín, y más identificado con el tema del Salamín que lo del cuchillo. Yo sí lo conocía porque mi papá viene del sector industrial, de tapa de cilindro, nada que ver, pero tenía vecinos que, qué sé yo, los hurangas o gente que fabricaba cuchillos y lo conocía, pero no a ese nivel que quedé gratamente sorprendido ahí por el reconocimiento de todo el mundo hacia la cuchillería de Tandil. Y ustedes que estuvieron viendo, me imagino que cada uno mira, a ver, cuando uno conoce de algo mira a los demás, cómo está hecho, con, no sé, detalles. ¿Qué diferencias tenemos nosotros en Tandil con los cuchillos de Tandil respecto a otra cuchillería de otros lados del mundo? Lo que es, es diferente, ellos trabajan todo lo que es navaja, cuchillos plegables, cuchillos así, criollos, como los que hacemos nosotros, no hay mucho en Europa de eso. Pero sí, aparte de otro tipo de trabajo también, es más artesanal lo nuestro que lo que hacen ellos. El tema de la hoja, ¿cómo estamos con el tema? ¿Aleaciones, supongo? Sí, no, bueno, ellos trabajan mucho lo que es acero damasco, que es un acero que se mezclan dos aceros y quedan unos dibujos muy bonitos en la hoja. Eso acá en la Argentina hay poco todavía. Pero en sí la hoja, ya te digo, es todo más plegable y hojas chiquitas. Claro. No usan hojas grandes, así como nosotros podemos usar una hoja de 30 centímetros. No, eso allá no existe. Pero en algún otro lugar del mundo habrá, digo, habrán visto, o es una exclusividad de nuestra zona. Yo creo que Brasil tiene algo similar a lo nuestro, y bueno, Estados Unidos, que también estuvo invitado, tanto Brasil también, es más cuchillo Bowie, más cuchillo de monte. Ajá. Pero lo más parecido a Argentina es Brasil. Sí, corre. Bueno, felicitaciones. Ojalá que a partir de esto, y seguramente desde el Consejo Deliberante, con la presidencia de Juan Pablo Frolic, van a poder empezar a trabajar, me parece, en la conformación de lo que es algo importante, ¿no? La organización del sector para poder mejorar la producción y todas las condiciones para poder hacerlo. Juan Pablo, ¿el compromiso está? Por supuesto. Sí. Chicos, gracias y a disposición para lo que necesitan. Gracias. Bueno, el doctor Juan Pablo Frolic, junto con un grupo de fabricantes de cuchillos, viajaron a Francia, precisamente fueron invitados porque en un libro del 1800 aparece Tandil como una de las ciudades capitales o emblemáticas respecto al tema de la cuchillería. Y esta ciudad que organiza se basó en este libro para invitar a esas ciudades. Y ahí estuvo Tandil. Pausa. Ya seguimos.